Ok, ahora parece que no hay preguntas y vamos adelante con ver un poco de la modelación. Hoy veremos un poco más en los detalles, porque es lo que nos permite obtener polígrafos. Después, muchas clases, 15 clases pasadas a mirar principalmente, 14 de realidad. La formula física, la teoría física, la teoría sobre la cuestión del estado, sobre la cuestión nuclear, el equilibrio hidrostático. Diferente de cómo se calcula la presión, la presión de radiación, la presión del gas y hacia delante. Vamos a apuntar las cosas y ver con los bíceps de la teoría física. En parte porque había un poco escapado un concepto sobre la importancia del teorema, entre comillas, de Volga Ráser. Que nos permite definir una estrella, su característica, simplemente con la masa y la dilución en abundancia interna. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el diagrama de Erton Ráser, que es el diagrama teórico. Por ejemplo, tenemos la temperatura efectiva de la superficie y el brillo, cuanto uno está produciendo. Esta es la L, que es la Brightest, la completa, la que llamamos volumétrica, toda la superficie. Lo que dice el teorema es que conociendo su masa y conociendo la composición, lo que obtengo es que la estrella es fijada exactamente en la posición. Cuidado, aquí tenemos varias fases evolutivas, de consecuencia, lo que más interesa dentro de la misma fase evolutiva. Tengo un mensil. Va a dar un mensil. Yo conozco su composición, conozco su masa y la estrella es definida completamente. Quiere decir que se posiciona perfectamente en un punto bien claro. Que la temperatura de la superficie es dependente en uno del contorno. El brillo es uno del contorno. El brillo es uno del contorno al borde, porque son los valores a la superficie. Es exactamente lo que nosotros debemos mirar. Aunque digamos que la luminosidad no varía mucho de pasar el centro, porque la mayor parte de la producción viene a pie. De consecuencia, yo puedo localizarlo perfectamente acá arriba. Y con acá, cambiando la metalicidad me cambia la posición. Esto porque es un poco más complicada, también porque hay variaciones internas y variaciones principalmente a superficie, porque me cambia el espectro. Entonces, la posición de la estrella puede exactamente cambiarse según la composición. Pero, digamos, me permite este teorema de justificar el teorema con Russell, y más que todo, habiendo la luminosidad en función de la masa y la composición y el rayo en función de la masa y la composición, puedo cambiarme la regla, modificar para tener la luminosidad en función de la composición y de la temperatura efectiva. Y, de consecuencia, el diagramma de Russell. Esto me justifica que lo que yo observo, a lo largo del diagramma, cada estrella, la referente masa, si ponga una composición común, si ponga en una posición diferente. Ok. Ok. Entonces, la vez pasada, habíamos estudiado de los polítrofos, que, como decía, son soluciones de la ecuación de Lenn-Emmdorne, donde, punto fundamental, la presión se puede describir con este tipo. Y, de consecuencia, el coeficiente adiabático, que sería esto, se puede, hay la relación entre los dos, y, de consecuencia, la densidad es la densidad central que establece la función, exactamente en base a la solución del sistema. La ecuación de Lenn-Emmdorne, la ecuación de Lenn-Emmdorne, y hay una relación entre el rayo. Esta variable si con alfa que es igual. Esta variable. Esta variable funciona muy bien para el gas degenerado, pero no va perfectamente bien en teoría para un gas normal, una estrella, una esfera de gas normal. Pero, hemos hecho los cálculos y visto que aunque en realidad una estrella normal con transporte radiativo, entonces, la presión de gas es la presión de radiación, podemos reescribir todo para obtener que la presión es una constante por la Rho a un certo D. Aquí, cargué estas mis notas, lo he realizado el año pasado, pero cuidado siempre. Quello que pueden haber errores, por ejemplo acá un 3 más 1 y 2 n, que en realidad eran 3. Me confundí de describir. Escribiendo las fórmulas como son equivocadas. Y, por ejemplo, siempre estar cuidando también acá, esto no es un Rho 0, sino un XI 0, porque no tiene sentido que la densidad se pone 0 al borde, y no tiene sentido que al borde tenga que ser un mínimo la variación, o sea, prácticamente que vaya a ser asintótica al mínimo de la fila. Al centro sí, porque es un problema de simetría, sino que no tiene la forma de acústica, la naturaleza no le gusta la acústica, sería una cosa que no es correcta. Recuerda que siempre, cuando en la universidad, si el libro tiene un error, cualquier libro, uno tiene que darse cuenta, porque no tiene que leer y aprender a memoria, tiene que comprender lo que se está haciendo. Acá, por ejemplo, esto, lo he dicho el jueves, lo miré y digo, no, acá era un error. No lo cambié, porque era sí, pero no tenía sentido el error. Y lamentablemente, lo advierto, venir a decir, hey, pero en el libro, en los apuntes que nos pasó, estaba escrito, pueden pasar errores, está lleno. Hay libros en varias ediciones, en Astronomical Galactic Astronomy, que es un texto usado en toda universidad para la astronomía galáctica, tiene una rata corrige enorme, que es el elenco de todos los errores, porque en la nueva edición han corregido, pero pasa. Bueno, cuando estudian, cuidado, porque pueden haber errores, porque es fácil para cualquier razón equivocarse o seguir mal. Porque aquí me confundí con la cuestión de XI. Sin embargo, lo hemos visto, otro punto, la llamamos XI1, la solución, lo cero de la T. Entonces definimos que el punto XI1, la P es cero, de consecuencia, R, que es el rayo de superficie, es alfa XI1. Lo hemos visto, hay, la solución, la solución, principalmente, y son, con NN, XR5, lo que tiene en sentido físico, lo... XI5 perde prácticamente un buen sentido porque se estende al infinito, no tiene un buen sentido físico, no tiene un buen sentido físico, y nos quedan exactamente entre los dos, y hemos visto que hay solo tres soluciones analíticas, de la cual ninguna es de interés físico, lamentablemente, como siempre. Todas las otras son calculadas de manera de mérito. Principalmente, los valores que nos interesa son N igual a 3 medio, que es el gas degenerado, y N3, que es una freya relativa, como hemos visto, y el caso del gas degenerado relativista. Teniendo esto, ahora vamos a analizar realmente nuestro modelo. Tenemos las varias fórmulas, tenemos las varias relaciones, todo bien. Comenzamos a ver las cosas. Más simple de que todo, la masa total es un... Esto, que ha sido integrado sobre la densidad, la densidad es exactamente bien conocida. Tenemos... R, lo estuio con este cambio. Con este cambio. Le conseguenze... Tenemos... 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 Esta relación, pero, Xy quadro por x n lo conocemos, es una derivada de un algo l'integral me da el valor exactamente de aquello y en consecuencia lo que obtengo es que la masa puede ser definita así que escrita en manera también con esta manera donde esto termino lo llamamos mdn es una masa adimensional porque esta es una dimensión esta es una densidad como es el volumen esto es una masa esta es la verdadera y esto es una corrección que me depende del modelo en realidad entiendo que anche alfa me depende del índice debería ser son dos partes que es más sencilla tener separada y la dos acá es la otra que se muestra porque no tenía sentido que la derivada fuera nula a la superficie donde la densidad es cero porque si no esto sería cero y tendríamos que nuestro modelo tener una masa cero un buen ejemplo para no 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 tiene no tiene sentido para que al centro tener un máximo para permitir que pasando por el centro no tenga continuidad en la derivada y no haya una discontinuidad que me va a causar problemas esto es un primer resultado de consecuencia yo tengo que el dato mi polo con estas varias características su masa es definita bien conociendo la densidad central y la característica porque alfa es determinado del políquico de esta constante en relación entre la la función de estado en práctica y de la estera central dependiendo con liris más un otro término que me depende de la forma de la de la mi solución si vamos a otro término que puede ser de interés es la energía potencial lo que sabemos que el potencial y diferencial es m de m sobre r es que debe ser de m que m cuadro m menos cuadro fino a seconda r gmr esto lo puedo eh trasformar con el equilibrio hidrostático en este valor después la eh la la el polítrofo me da el valor esto de peso su verón con torno de sale exactamente más que todo como vale respecto a un de que suro puntando también el tema del dirán puedo modificar todo y al final obtener que el diferencial del potencial vale esto y de consecuencia Tengo que el potencial de un minfolitropo vale la secología, como se me ha mencionado, sensivamente un K per M quadro dividido R por una constante que depende de la distribución, siendo que como distribuido all'interiore del minuto dall'indice politropico, es exactamente adelante vale esto. Y que puede ver una estrella N3, entonces yo uso 3 medios. El otro punto es la relación entre la densidad media y la densidad central. La densidad central de esta media es la masa total del volumen. El otro punto es la misma. Y Sostituyendo. Tiene este valor. De consecuencia, el valor entre la densidad media y la densidad central es un puro valor que me depende de la característica de la solución. que puedo llamar D1 su Dn, de consecuencia poner que mi distancia central es Dn veces la densidad media de la estrella. O la masa del volumen del volumen de la estrella. Característica del volumen de la estrella. Característica del Dn para N0. Característica del volumen de la estrella. Y esto Dn me va al infinito. Esto justamente porque la estrella espanse en todo el lugar. Por N3 tiene un valor de 54 para el trasmedio al 26. Y los puntos se ven de acuerdo al final. Y los puntos se ven de acuerdo a varios valores. Hemos tenido primero algunos resultados, algunas características, más que todo es para armar la próxima. Otro valor que nos va a interesar es calcular el valor de la presión central. Esto es un poco largo. De base se toma que la alfa es una función de la presión central. Aquí vamos a dedicar el valor de la presión central. La alfa depende de esta manera, depende de la kN o sí, o podemos escribir como la presión sobre la densidad. De consecuencia, la presión central la puede escribir como una presión central por alfa-4. Y usando además una relación entre el alfa de esta central y la masa, lo tengo a este punto. Después, recordando que alfa es también r dividido por épsilon 1, puedo escribir todo. Para obtener una relación. Principalmente esta R4, como mencionaba, viene de un alfa cuadro de esta parte. Este es un alfa cuadro de esta parte. Este es un alfa cuadro de esta parte. Porque la densidad al cuadro sustituyo con esta densidad, que entonces le causa una alfa a la sexta, que se simplifica en parte con el alfa cuadro de esta parte. Y obtenemos una alfa cuadro de esta parte. Y obtenemos una función de la r, que se simplifica en parte con el alfa cuadro de esta parte. llegando a obtener esa frontera la eso se puede también voy a escribir voy a escribir voy a escribir voy a escribir Y luego se puede, de consecuencia, para escribir de esta manera. Debo escribirla, sea como escribo la masa en radio, con términos referidos al fondo del político, o escribir así, como escribiendo la masa, de la densidad central. Esta es la presión central. Esto lo podemos ver que es más o menos una costante, que depende del político. La n tiene una característica de no variar muchísimo con la n, por lo que nos interesa, n es más o menos 0.03. Tanto para tener una idea, varia da n b1 vale 0.23, b3.5 vale 0.15. Es una variación muy chica. El otro valor, principalmente, que son n un metro medio, punto 21, y por 3, punto 16. Una variación bastante... No. No. Ah, no. Esa es la... Sí. Más o menos tiene un valor, no es bueno. Más o menos vale 0.2, el otro valor, y su comparación con el índice es bastante chica. Partiendo de esto, utilizando la ecuación del... la ecuación central, usando la relación de estado politrópica, y redefiniendo rn igual a r1, la xi1, entonces llamo rn, el valor de la variabile... el rayo normalizando a la superficie, y recordando... en práctica, estoy utilizando un poco la varia, la distinción para la masa, para la densidad, y la... la presión central, se obtiene una relación muy importante, que es... masa sobre... esta masa padimensional, mn, a la n-1, per r, per rn, rn, recuerdo, sería... lo xi1, la 3, el 9, que son iguales. y esto nos permite tener una buena... que es la famosa relación... masa-radio. eso que nos dice. Acá, tenemos una... reacciones... la masa inmunitaria, esto es... masa-n, el radio inmunidad de... la rn, prácticamente... y esto es definido por... del término del... del índice politrópico, del índice politrópico, entre varias veces, y k-n, que es la... relación... en la ecuación... estado. Lo que nos dice, es que... entonces, dato un índice, yo voy a tener una... data la masa, y el radio es determinado. punto interesante... es que... esa n es igual a 1... r... es igual a r1... por esto, entonces... es importante... para n 3... la masa... n 1... esto va a 0... entonces se elimina... para n 3... esto se elimina... yo tengo aquí... la masa... la masa... tiene su valor... tiene su valor... es constante... Nel caso... de un politrópico de n 1... que va a ver... no es... interesante... la masa de n 3... tenemos... que la masa... es definida... simplemente... la... la característica... del politrópico... y principalmente... la relación... que hay... entre... la... la presión... y la... y la densidad... y... cuánto vale... esta K3... me determina... esto... recuerdo... M3... es fijado... por la solución... entonces... es fijado... por la... política... por la solución... que he encontrado... Kn... no... he dicho... que sea constante... es definida... por el problema... tiene una... su... característica... depende... del índice... pero... depende... del sistema... cambio... el estructura del sistema... me cambia... e cambia... la K3... como hemos visto... eh... a K... per una estrella radiativa... la K3... vale... solo este... e... depende... dalla composición... e... la... relazione... entre... la presión del gas... e la presión totale... es... 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 lo que tenemos aquí... es... 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 un... un... tenemos el valor entre el n y el rn que hay. En este caso el n es el 3,2 y el rn es el máximo de 2,7 y el cabo de una vez en el máscónico. Con la temperatura central se puede hacer lo vado a punto, y esto es un estado, lo hemos visto, es modificado para el estado radiativo, lo hemos visto, entonces correcto por la beta, porque la presión del gas depende de la temperatura y de la exilidad, ambas, y la presión de radiación depende de la temperatura, pero la presión del gas es beta veces la presión total, y en consecuencia, la presión del gas es beta, y entonces la temperatura central me va a tardar la presión central dividida la densidad central, corregida por cuanto es beta al cinto de la estrella, por estos términos son constantes y depende del cambio por la abundancia. Acá se puede comprender que exactamente cambiando levemente la abundancia me puede tener un cambio, no muy fuerte en realidad, pero puede ser sensible, porque la música, dependiendo de la composición, puede variar levemente, puede variar levemente, entonces uno de los varios puntos presentantes puede subir la temperatura simplemente por el cambio de la composición. Ahora vamos a ver una cosa muy interesante, referida a la masa. Habíamos visto que por n igual a 3, vamos a tener que la masa a valores constantes. Esto es el caso, por ejemplo, del gas degenerado relativista. El gas degenerado puede también ser no relativista, ya comienzo a ser no relativista. De consecuencia, exactamente, si es un gas degenerado degenerado no relativista, el radio va, entonces, como uno, 1 dividido por la estrella de M, de consecuencia, la densidad que es M por R a la menos 3, obtenemos, que, digamos, es la cosa particular, una esfera de gas degenerado más crece en su masa, más que chica. Eso porque la densidad media crece rápidamente con la densidad. El clásico ejemplo de la esfera de gas degenerado es una enana blanca, también un corno, como debemos ver, una estrella chica está evolucionando, una enana blanca, más es masiva, más es chica. Todo generalmente, en otro caso, una estrella de gas normal, más es masiva, una estrella más es masiva, más es grande. Lo hemos visto acá, exactamente. Estas son las varias líneas de varios radios. Esto ha un radio solar. Estas son 10, más crece, más diventa, más grande. Estas son 10, más crece, más crece, más crece, más crece, más crece. Lo que quiere decir es que la densidad, a este punto, puede llegar a una densidad, que lo hemos visto, la característica de energía típica de una partícula es conectada con la densidad, más crece, más crece. Cuando la densidad comienza a llegar a un cierto valor, esta va a ser bastante comparable con la energía de la masa a descanso, la ms², y lo que comporta es que entonces la particola pasa de la no relativista a la fase relativista. Más o menos esto pasa a circa la 7 grammo centímetro cubito. Quello que pasa, entonces tenemos un gas degenerado relativista con gamma e cuarto terzo, M e conseguen K3. Y en este caso, la masa es definida con mi K3. Con, en este caso, K3 igual a Hc con Chú. Si se recuerda, lo hemos calculado, la relación. Y en este caso, la única variable es la masa media que en este caso se mantiene bastante costante. Haciéndolo Groni, vamos a ver que la masa, M3, que es el valor referido a la forma de la solución, En general, la mu es referida a los electrones. Esto es en general, gas generado con electrones. Y conseguen también trae esto. Poniendo los valores, como en este caso, tengo estos valores, recuerdo que mu es más o menos dos, uno, dos, tres, tres. Más o menos. Recuerdo, la mu es en práctica la masa media de la partícula que estoy considerando si todo mi gas fuera hecho de esta partícula. Por ejemplo, si fuera gas de hidrófeno puro, lo que yo tengo es que la masa es precisamente data en una unidad atómica. La masa es y uno de una partícula media. Si yo voy a considerar cuánto tengo son iones, un protón más un eléctrón, de consecuencia por cada de estos átomos tengo un eléctrón, una masa atomica de una masa atomica dividido uno me da uno, de hecho dos, es solo el hidrófeno, esto es uno, uno más uno es dos, entonces la mu y de los iones sería siempre uno, porque más o menos es la más se puede considerar en total las dos se deben sumar con el inverso y hacer el inverso y dirige un estado y medio, esto porque tengo la masa con las dos particulares y una masa atomica, tengo dos particulares de consecuencia de la media y medio. en general para otro se no no hay hidrófeno es complemento de los otro yo tengo que mi masa total es prácticamente solo un núcleo porque eléctrón es una masa que es el hidrófeno es importante de consecuencia me ha dado la cantidad de A prácticamente y dividido por el número de particulares que sale z elementos generalmente z para un mucho de un elemento es la mitad de A y de consecuencia la que yo tengo que ha dividido su medio 2 de hecho hay que lo que se tiene esto para recordarse y comprender bien cosa está bueno si entonces voy a ver los casos normales digamos una esfera de gas generado composta de aéreo carbonio oxígeno algo así tengo que esta que es lo que se llama la masa de chandra z es más o menos 1.46 en el caso en vez por ejemplo del hierro esto es 2 hierro donde sea la masa A dividido z y en este caso el hierro no es más un 2 exacto porque tiene un A de 56 y un z un número atómico de 26 y viene infatti 2.15 se van a hacer a mirar exactamente 2.15 en este 2.26 en este caso la masa de centra secca es 1.26 es un poco martillo que lo que tengo es que de consecuencia la se yo o una esfera de gas que me sube de masa cuando llega a una certa masa que causa la necesidad de llegar de pasar de negativista a negativista causa que hay una masa límite la esfera de gas no puede más superar esta masa en realidad tampoco puede llegar a esta masa que tengo que se no relativista abre esta relación donde el radio varia con la masa pero a un cierto punto la partícula sostiene la masa relativista tenemos una desviación y al final llega que la relación separa a la masa de cienga secca en práctica a la masa de cienga secca no de raya etc esto porque habíamos ya visto que una sfera de gas relativista se comporta de manera un poco rara en el virial lo que obtengo es que la relación entre la energía interna y la energía navigacional no es más contada que la energía interna es menos medio vamos a ser exactamente lo opuesto y conseguenza la energía total es entre cero lo que pasa es que antes iba a formarse hay una masa colapsa y continúa a colapsar porque no la masa es obtener principalmente también porque van a considerar la relación entre la presión y la densidad cambia considerablemente porque se pasa de 5 tercios a 4 tercios a 1.6 a 1.3 y 1.7 quiere decir que la presión crece más lentamente con la densidad a cierto punto no logra más al ganar pues como evoluciones son un poco diferentes porque por ejemplo generalmente lo que pasa es como se decía una esfera negativa negativa en energía total temperatural y eso tiene que cuando se contrae y no emita energía aumenta toda la temperatura que causa rapidamente que la temperatura suba velozmente en escándole nucleares que causan un aumento de temperatura la aumenta la temperatura que hay una forte dependencia con la temperatura en este caso cuando parliamo de helio trabónio psichino causando un aumento de temperatura ma principalmente es que cuando se llega a la masa de centra seca la el sistema no es más estable y fácilmente colapsa cambiando lo lo vario porque hay colapsa hasta que no se degeneran los neutrones de de no se no se ni un cambio por este punto tenemos más de los electrones más de los electrones también hay más electrones y y vamos a obtener una otra masa de centra zika poco más complicado sencillo en el caso de la neutrones es más o menos al número 2 3 es un valor aún no perfectamente conocido porque la situación va a ser un poco más complicada con la varia de lente bueno pero acá vamos a tener un problema habíamos visto que de consecuencia cuando un político de m3 a una masa fija no puede tener una otra otro valor le estamos instabilizando esto desde punto de vista es un problema porque habíamos recién al comienzo visto que una genérica estrella en secuencia principal radiotivo es un polítrofo de índice 3 de consecuencia ¿cómo es posible? es posible porque por esto ya comentado la beta no me cambia tanto con radio de conseguenza esto dentro la stella va bien pero beta me cambia con la con la masa 10 lo veremo massa delante e a seconda della massa hai una diversa valore de 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 haciendo invertido tenemos varios valores de beta de conseqüenza parece que la ecuación su la piel migración entre veremos beta la massa no está en grafico está bien corretto entonces no confiado en eso exactamente de hecho puedo confrontar otro punto de consecuente quello que pasa es siendo que la masa es definida del k3 el k3 me varía con la masa al final me varía con la beta que depende de la masa esta corre la unicidad de la masa en la masa la masa principal no es mas pacifica de conseguita es la razón porque tengo estrella de varía masa en secuenta principal otra parte es que la parte confetiva me impone que el gradiente sea quello diabático de consegüenza en una estrella hay donde es hay un cambio de la reacción entre la pressión y la densidad de consecuencia se resuelve imparte de esta manera el politro continúa a ser un buen modelo y simplemente la hay el estrella puede decir que es un modelo un poco más complejo que un politroco pero lo lo vario relazione continuan de consecuencia de la varia estrella le continue a valer muy bien la relación mas arani que más o menos funciona muy bien y hablando de beta algo que puede interesar y ver qué pasa se beta es mucho menor que uno o quiere decir que la presión de radiación va a ser más importante que la presión del gas el concepto de luminosidad del linto la presión la presión del gas y la presión de radiación presión el de la presión del gas y esto tenemos presión de radiación un terzo a T al cuarto vamos a usar el transporte radiativo que me da una relación entre el DT y el transporte radiativo al gradiente de temperatura con esto para un R mayor que 0 esto negativo esto negativo esto negativo ambos decretos lo habemos Y, de consecuencia, puedo deducir que la presión de radiación es menor que 1. Tiene otro sentido porque la presión de radiación es menor que la presión total. El equilibrio, recordando esto, recordando el equilibrio endoestático. Y, de consecuencia, puedo deducir que la presión total. La presión de radiación sobre la presión es menor que 1. Esto lo escribimos usando esto y esto. No, no, si simplifica, la R semi simplificada, la R semi simplificada, la injectida R semi simplifica. Quello que yo tengo Es que La consecuencia Que la La relación me da Esa relación sea menor que Esto siempre considerando Equilibrio ideostatico Un equilibrio ideostático Es una Una meta mayor que cero Da un punto de vista Que lo podemos analizar es que Nel centro Per m que tende a 0 La massa La luminosidad La otra cosa para mantener el equilibrio ideostático Esa relación principalmente Esta La razón de Eddington Le va a decir Lo miro en la parte central Que la Para mantener Un equilibrio ideostático Mi reto de producción de energía No puede ser superior a esta cantidad Que como pueden ver Depende también De la opacidad De la capa Si la opacidad Comienza a ser demasiado grande L'energía que puedo producir Es inferior Antes que la estrella Es instable Que el pescado Del equilibrio Tiene sentido Porque la Si se producen demasiado L'energía se acumula Y causa de la expansión De la estrella Si Invece Consideramos La superficie Quello que tengo Es que La luminosidad De la estrella Tiene Ser menor De este valor Depende De la masa Y esto Es que Que se llama La luminosidad Que es Más o menos 3.2 Porque Es A la Cuarta Más o menos Sonare O fácil Dando Si no Dando De Letters Caster Que es La Diciamo Principal Que se ha All'interno Del Núcleo Yendo Fuera Me puede Cambiar Para una Más o menos De 60 Más Solares Esto Llega A 10 A 6 ¿Qué pasa? Si la Minosidad Súpera La Minosidad De Andelton De Núcleo Estrella La Presión De La Presión Excesiva Para El Equilibrio Indostático De Consecuencia La Estrella Se sale Dando 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 Estático Y la Radiación Empuja Causando La Estrella De Espanderse De Consecuencia Se Vamos A Tener Una Relación Dando Tramo Tra Llega La Más Una Certa Potencia Que Más Un De 10 Tercio Variable Dando Que La Más Cambia Vamos A Tenerte Que La Más Dando La Más Dando Un Limite Superiore Que Dando La Más Quiere Dicir Que En Secuencia Principal Voy A Ver Más A Un Certo Valor No Puedo Tener Más Más Allá Porque La Minosidad Me La Va A Destruir Esta Esta Más Función De Tapa Que Es Una Función También De La Abundancia De Es Hay Exactamente Estrellas Muy Masivas La Primera Estrellas Primordiales Que Erran Puro Hidrófilo Y Un Poco De Helio La Opacidad Era Mucho Menor En Logrado A Crecer Hasta Nivel Valores Muy Grande También En 2000 Ahora Es Mucho Menor Porque Teniendo Más Metales Esto Causa Una Mayor Interacción Es Más Fácil Tener A Un Material No Completamente Ionizado Y La Parte Más Extrana De La Estrella Y La Interacción Entre La Materia Es Mucho Más Fuerte Mucho Más Fuerte Y Esto Me Hace De Crecer La Nuz Necessaria E De Conseguenza La Massa Para Il Limite Che Le Estrella Degano A Serto Punto Tal Che Danosidad Interna E Degna Forte Di Disgrega La Estrella De Degno Hanno Questo Sano Volt Tra I Sono Un Buon E E Sento Super Massiva Sobre Normalmente Basta Solare Con Vento Solare Tan Fuerte Che La Radiazione Impuca E Pierde Un Poco Tiempo Buona Parte Aprovechiamo Para Comenzar Un Rato A Ver Otro Punto Que El Modelo Estandar Od Eddington Eddington Is Muccio Eddington È Tavello Mismo Che Può Observare Le Clips For Einstein Indicio Acá Mi Approveccio E Usiamo Nel Tavente E Obs Estandar Aparte Da Una Estandar Bastante Sencilla Defino Que La Luminosidad Sobre La Masta A Un Certo Rayo E Igual A Un Certo Paràmetro Per La Muzad Divido La Massa Total En Pratica Defino Estos Paràmetros Come Me All'interno De La Estrella Me Cambia La Ratio Entre La Muzad O La Massa Y Notar Massa La Massa porque los dos son iguales, mientras al interior esto va a tender siempre más al valor exacto de la acción, de la repetición de energía, que es mayor que el valor medio, que es mediante una cantidad de masa que nos está produciendo energía, entonces pasamos que un valor interno bastante más grande que uno, a un valor de uno, es preciso. Tanto para tener una idea, vamos a calcularlo para el sol, el épsilon es más o menos 20, mientras el épsilon medio es 2, entonces esto sería un 10 más o menos, y la nu va a dar un valor 10 al centro a uno a la superficie. Reescribiendo, de consecuencia, esto es algo que tiene bastante sentido, es sencillo, los parámetros, como es maría al interno de la estrella, la razón entre un medio plato y masa, pero yo hago el punto, hago un cambio acá, y el nu es también la relación entre cómo varía la nuosidad al interno respecto al nivel total, con cómo varía la masa respecto a la masa total. Y retomando lo que habíamos visto, antes el D per R sub P, el K para la nuosidad, el I va a tener exactamente la nuosidad y la masa, la nuosidad a una cierta masa, y la masa que hay, entonces he dado un cierto radio, tengo una cierta nuosidad, tengo una cierta masa, y lo que obtengo es esto, de consecuencia, el suma M lo puedo cambiar, y poner como mu por la nuosidad total, la masa total. De consecuencia, entendemos que el gradiente de la presión respecto a la presión completa, la masa me varía en esta manera, con la velocidad de la masa. Esto es un valor que cumple constantes, para la estrella, porque es el suma total, la masa total, por K por nuos. Lo que sabemos que hemos visto, es que la nu, decrece desde adentro a afuera, mientras se puede ver que la capacidad crece desde adentro a afuera. Al centro tenemos que depender de los cáteres, que son los valores más chicos, mas afuera depende del bound free, de la relación de ionización y excitación de varios niveles eléctronicos, que es bastante más fuerte y, de consecuencia, es perfecto. Lo que se supone, una sustancia criticada, pero funciona, el modelo, es que K por mu, es bastante costante. De consecuencia, cuando mu es 1, de consecuencia, puede sustituir K por nu, constitucionalmente, K de R, la capacidad a la superficie. Quello que tengo, es de consecuencia, que este valor es una costante, si es una costante, quiere decir que son linearmente collegados uno con el otro, de consecuencia, la posibilidad de la presión, sobre, sobre la presión total, vale esto, mas, este raporto, es uno menos beta, y, además, esto es, la, la, también, para, reconectarse. Antes, sabíamos que la presión, la solución, y, lo que fija, es una tendencia, una creación, de tal área distante, y una, menos beta, con un beta la cuarta. La masa, para un político, tenemos que serenlo político, es una función de la, de la característica del propia también de esto y de consecuencia podemos sustituir los varios y obtener una única relación entre uno menos beta, beta la cuarta varios coeficientes constantes esta es la A que lo he visto en la para la presión de radiación son todas constantes esto depende de la forma del poléctrico, por la masa por la mutua y de consecuencia tenemos esta que ya hemos mencionado en nuestra relación cuadrática de edito y acá me paro y el miércoles terminamos de ver esta característica que nos da alguna sencilla relación entre la varia propiedad de la estrella y de hecho más o menos funciona aunque es bastante dudosa imponer la capa por la musia más o menos constante pero el modelo estándar de Eddington aún funciona bastante bien para explicar una estrella de consecuencia una estrella de gas que tiene una presión un parque de gas un parque de gas un parque de gas ¿hay alguna pregunta? ¿no? parece que no bueno entonces nos vemos el miércoles hasta luego un parque de gas un parque de gas un parque de gas un parque de gas